Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de febrero, el tarot te va a comentar qué siente, qué piensa y qué hará tu ex con respecto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja Rider White Holograma, los arcanos mayores, para ver la energía predominante de cada respuesta plenamente, Rider White Rosa Cruz y dos consejos del tarot Ojo Zen. No te olvides, Piscis, que es una lectura general conectada con el mensaje que tenga el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos, y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana. Te recomiendo, Piscis, que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Piscis, claramente este vídeo es para vos. Bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartí este vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper y generoso like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? Ok. Sacamos dos oyosén. Confianza. Vamos a empezar con tu interpretación. Antes de empezar, voy a decir los signos que estoy viendo que están involucrados. Mismo Piscis, Aries, Géminis, Sagitario, Virgo, Fuerte Virgo, Cáncer, Capricornio. Bueno, igualmente, si sos Piscis, esta lectura es para vos, ¿ok? Y para también los ex que espían los signos, está claro. Vamos a comenzar. En cuanto a los sentimientos, Piscis, me sale la carta de la templanza, que habla mucho sobre el anhelo de que fluyan las cosas, que sentimientos hubo de sobra, que claramente hubo mucha entrega, mucho amor, mucha correspondencia, lealtad, fidelidad. Pero, bueno, las cosas se desbordaron. Donde se sintió un gran desequilibrio. Una sensación muy grande de, bueno, de diferencias que había entre ustedes. Y esta persona se aleja con la mente de los sentimientos. No es que dejó de sentir. No le quedó otra. Sus ilusiones fueron altas. Su apego fue alto. Su amor basado en objetos, riquezas, materialismo. Su corazón puesto en sus proyectos sin pensar en el del otro mismo. El del otro, del par, ¿no? Está claro. Muchas ilusiones. Realmente se ve un dominio muy grande sobre la otra persona. Quizá la otra persona era quien proveía materialmente todo. Pero el que manejaba o la que manejaba todo era ella, está claro, o él. Se ve mucho sobre ir hacia adelante con la decisión que se tomó. Si esta persona no le quedó otra y se tuvo que ir, bueno, es una decisión tomada. Si esta persona decidió eso, también es algo tomado. La torre es la finalización de una pareja. Pero, bueno, si vemos el dibujo, son dos personas que caen constantemente. Porque ninguna de los dos pudo cerrar aún esa etapa, ese ciclo. Pero todavía están en la etapa de la separación. Donde todavía lo malo reina por sobre todas las cosas. Vamos a dejarlo acá. La templanza en los sentimientos habla de que, bueno, esta persona, más allá de que uno de sus pies está en el agua, en sus sentimientos, en sus pensamientos, el otro está en la tierra. Esperando el momento para actuar. Pero tomando las cosas con mucha objetividad. Donde claramente su corazón en este momento entiende que la mejor decisión es la separación. No sé si hace mucho tiempo que están separados o poco. Veo muchas energías de decisión tomada. Pero, bueno, puede ser que hace mucho que se hayan separado. Y, bueno, claramente ya las cosas no son igual que antes. Donde ya se enfrió todo un montón. También veo una persona que siente una pobreza muy grande al no tenerte. Siente un vacío. Mucho dolor. Y claramente, más allá de la situación que hayan pasado, esto no dejó de importar. No dejó de ser momento de pensamiento del día. Habla mucho sobre confiar ciegamente en una persona y sentirse que se traicionó. No por un tema de lealtad, de fidelidad, porque eso hubo en abundancia. Pero, bueno, no se pudo sostener o mantener una relación donde las cosas se den en reciprocidad. Lucha de egos, quien tiene la razón, que importa, que no importa, yo soy mejor, vos sos peor. Todo, sí, competencia. En cuanto a los pensamientos, Virgo, vemos que esta persona tomó una decisión, pero independientemente de eso se siente atada entre la espada y la pared, porque si está vulnerable, enseguida apareces en su mente, en su corazón. Si él está firme, esto se mantiene quieto, pero si está vulnerable, dolor, llanto, estrés, agobio. Es una situación que duele, y mucho. Pero independientemente de, como digo, no sé lo que pasó, pero habla mucho de tomar una decisión que se venía meditando hace tiempo, que ya no se podía sostener más, bajo ningún punto de vista. Y su mente en este momento reina. Es todo. Su corazón cerrado, bloqueado, sellado. En cuanto a las acciones a futuro, estamos viendo Pisis, que sale la fuerza, el nueve de copas, rey de oros, tres de espadas. Se rehusa totalmente a expresarte algo relacionado a los sentimientos. Bajo ningún punto de vista va a demostrar nada. Pero más que nada por un tema económico, creo. O por la gente que lo rodea o la rodea, porque no quiere dar el brazo a torcer y expresar que aún sigue, que sí, que se siente herido, pero porque siente amor. Pero es como que mantiene una fachada, mantiene un orgullo tan elevado, pero a tal modo de no ver la realidad como es. Que acá es un 50 y un 50 y un 50, nadie tiene la culpa. La tienen los dos, que no congeniaron. Y bueno, las cosas no se dieron. Se hizo todo lo que se pudo porque amor había, pero se ve que ese amor no fue suficiente para lograr una evolución de parte de esta persona. Eso está claro. Se ve una persona súper inmadura, que no toma las riendas de su vida, que depende de los demás constantemente. Que siente que, no sé, porque es él o ella, tienen que recibir y no dar. Todas situaciones donde, bueno, claramente es muy difícil tener una pareja viviendo así, cuando algo no es recíproco. Una balanza súper, súper desfavorable. Entonces, acciones a futuro, orgullo, hermeticismo, bloqueo. No hay movimiento. No lo hay. Habla mucho sobre que es el momento de empoderarse de la situación. Por ejemplo, en las cartas Ojosen, me sale la confianza y somos el mundo. En el caso de que sientas que esto es una lectura espejo y te sientas súper identificado o identificada, este mensaje iría para Pisis, Pisis o Pisis X, yo creo. Confianza. Empezar a amarse a uno mismo. Cuando realmente te sientas que te gustas vos mismo, vos misma, ahí recién ponerse a buscar pareja o pensar claramente en una pareja. Porque una persona que se descuida, que no, no sé, que tiene una enfermedad, por ejemplo, y no va al médico, o que no tiene trabajo, o que, bueno, su situación es de dependencia total de las demás personas, por el simple hecho de que esta persona piensa que tiene que ser así, hacen que, bueno, uno realmente viva en una realidad virtual. Amarse a uno mismo, confianza de uno mismo. Que nada, uno es súper, súper importante en este plano. No está para estar todo el día tirado o tirado en una cama, por ejemplo. No son son ejemplos. Y en Somos el Mundo nos hablan mucho sobre la cooperación del universo, sobre tener confianza, sobre entregarle al universo las cargas, sobre pedir, sobre acercarse a una vida más espiritual. Esta persona tiene un bloqueo súper grande, no está pudiendo ensamblarse a la situación, a las personas que realmente le pueden dar un avance. Y bueno, se cierra a sí mismo y se empaca, no quiere decir nada, no quiere claramente demostrar nada. Así que, a ver, Pisis, hay varias situaciones que acabo de comentar. La que más me resuena, la que más fuerte veo es que es una persona que se rehúsa a demostrar sentimientos. Y te idealizó de tal manera que, bueno, te entregó todo. Pero no fue suficiente porque claramente no hubo acción y madurez para afrontar una relación en pareja. Exactamente. Así que, Pisis, paciencia. Vamos a ver qué sale en la quincena anterior. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. En el caso de que quieras hacer una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente, en la descripción del canal está mi mail. Vamos a ver qué dicen las cartas la quincena que viene. Paciencia, tranquilidad, hay que dejar que el agua fluya y se lleve todo lo residual. Te mando un beso enorme, Pisis, y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja, febrero 2020. Hasta luego.